¿Quieres saber cómo se siente? Una almeja. Ajá, ¿una almeja? Ahí te va. Te voy a enseñar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este su bello canal descarado. Hoy estoy con mi clon. O sea, es que hoy nos ponimos de acuerdo. Nos ponimos. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, oye. Sin querer, sí. Te ves muy guapo. Gracias. Es falta decir que yo también me veía guapa. Ay, no, es lo peor. Oye, pues el día de hoy traigo. Ya necesitaba. Me urgía tenerte en esta sección. Me encanta. Sí se consumió de tu canal. Aunque ahorita le sorprendió que se lo dije. Me sorprendió muchísimo. Sí me gusta la cocina descarada. Hasta me metí de tus lives. ¿Te acuerdas? Te di dinero. Ay, sí. Me puso dinero y le dijo, órale, dénle dinero. Y sí me dieron. Métete más seguido y yo me meto en tu ideas. Siempre que vean lives en dinero, amigas. Porque esto no es barato. No es barato, la verdad. Mucho, 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 súper, de hecho. Oye, pues vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, como es cocina descarada, ya sabes que no podemos utilizar palabras como Así, ni nepe, ni nada de eso. Ok, no. Ah, bueno, o sea, el chiste del jueguito es que tu mente sea tan creativa que en lugar de decir nepe, digas la berenjena. Ok. O, ay, me encanta la almeja. Bueno, a ti no. Ay, qué asco. No, las almejas son muy bonitas. O, a ti no te gustan. No, a mí no me gusta la almeja. No te, pero ni tantito, ¿verdad? Prefiero un camarón. ¿Camarón botanero o camarón gigante? Gigante. ¡Ay! Cállate, la otra vez dijiste que no y en tu vida estás chichillete. Los camarones gigantes duelen. No, no. Hay unos que como que tú pelas o son del tamaño. Son del tamaño perfecto. ¿Te gusta pelado o sin pelar? Me gusta pelado. Pelado. Ay, soy... Si estás agarrando, era muy bien, muy bien. Me gusta el camarón pelado. Que si no está pelado no tengo ningún problema. Pero como yo no tengo pelado, mi camarón en casa, ellos están pelados. Tu cocina siempre está peladito ahí. Sí, siento que un camarón pelado es más limpio que uno que no está pelado. ¿Crees? Yo no sé, la verdad, ahí sí te cedo la palabra porque yo de mis recuerdos de cuando se me daba la heterosexualidad, no me gustaba que estuvieran gruesos. Eso que chingados tiene que... O sea, entre más ancho el camarón, entre más guilla... No, no, yo delgadito, así botanero, mira, me lo podía comer. A mí también, yo siempre digo que tiene que ser un camarón cómodo. Nada de que un langostón o algo así. Un langostino, no. No, un langostino ya está... Ya es mucho. O sea, cola de langosta, no. Cola de langosta, no, hombre. No, 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 no. Ay, no, qué ok. Bueno, pues no. Hoy no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de otra cosa que es muy sexy. Ok. Y que voy a poner, no voy a decir el nombre, pero lo voy a poner aquí. Ajá. Que es, bueno, lo voy a decir así. BDSM. Ah. ¿Ubicas? Más o menos. Ok. Para ustedes que no, o sea, igual y puede ser que haya muchas expertas en la materia, yo la verdad es que no, pero recién me quiero como... Ok. Como que sí me gusta. ¿Te gusta como la nalgadita, el amarradín, el así, cuando haces tu pollo? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta hacerle así al pollo? La verdad soy muy aburrida, pero a veces sí me gusta experimentar. Si tú fueses el pollo. Ajá, si yo fueses el pollo. Si tú fueses el pollo en tu muslito. Sí me gusta que me peguen en el muslito, a mi pollito. A mi pollito. Sí, sí me gusta. A tu pollita. Sí, sí. A la pollita no. Las nalgadas, al pollo sí. A las nalgadas, al pollo sí. Sí. Ok. Muy bien, pues mira, más o menos de lo que vamos a hablar hoy es bondage. Ok. Pero esta es una práctica muy interesante que a mí sí se me antoja, güey. O sea, ¿sí has jugado con ponerle la esposa al pollo? Ah, no. Nunca me han esposado. Una vez me esposaron, pero no fue de la forma que te gustaría. Fui arrestada. Yo he estado en prisión. ¿Estuviste en prisión? Sí, claro. Ay, no, pero te detuvieron de que el torito, güey. Sí, me llegó el torito. Ah, el torito, eso no cuentas. Pero me esposaron en la calle. ¿Por qué se me esposaron? ¿Por qué te esposaron? Pregúntales en Guadalajara, porque me esposaron en la calle. No lo sé, pero vamos a investigar. Oye, no, no, no. Yo me refería al rico, así, a la amarrada. Fíjate que no. Es que, ¿sabes qué? He tenido novios muy aburridos. Ok. Que no les gusta esposar pollos, y no les gusta intentar cosas nuevas. Pero tuve un novio, uno que nadie sabe, que yo cuento, que sí hubo, pero no, pues allá. Él sí, él experimentaba más en la cocina, y eso me gustaba mucho. Es que es muy rico, de repente aprendí a picar distinto. Era como de, ah, esta vez hay que intentar esto, y eso me gustaba bastante. Yo digo que sí, rellenar el pavo de manera distinta. Sí, exacto. Es muy bonito. Y es divertido, pues, experimentar en la cocina, porque luego una nada más hace puro pollo así a la plancha aburrido, una tiene que hacer, pues, algo más preparado. Una buena polla, así, cocinadita. Una buena polla, sí. Uy, a plancha y sin sal. Ni pimienta, si la echaba al sartén y ya. Ni picante, dices tú. No, no le echaba nada de gana, no le echaba nada de gana. Es tan cruel que me fascina. En esta cocina, hoy sí le vamos a echar ganas. Ok. ¿No? Hoy sí le vamos a echar ganas, y vas a vivir tu primera experiencia amarrando un pollito. Ok. O sea, literalmente, vamos a amarrar una polla. Ok, qué fuerte. Yo creo que es polla porque está muy armonizada, la verdad. Está muy amarilla, entonces yo... Está gigante esa polla. Porque es enorme, güey. Después de eso tengo que hacer un caldo de pollo porque, pues, ni modo que desperdiciarlo. Me invitas por el cal... Ay, ves, un caldito de pollo para la cruda. Sí. Me encanta el caldo de pollo. A mí no me gustaba hasta que anduve con mi novia. ¿Sí? Y ya me gusta el caldo de pollo. ¿Seguimos hablando de caldo de pollo? ¡No! Yo sí estoy hablando de pollo. Es que a mi novia le digo pollo, güey. ¡Ay, qué fuerte! Ok. ¿Ya entendiste? Ya entendí. Me puse esta roja, yo no. Yo sí estaba hablando de que me encanta el caldo de pollo. A mí también, Karim. ¡No, ya! Ok, listo. Te hace falta Jesús. Lo que vamos a hablar... Paco, por favor, concéntrate. Ok. Shibaru. Bueno, en realidad no sé si se pronuncia shibaru. Shibari. Shibari. Esta técnica vino de Japón. Hay niveles, hay niveles de amarración. Por ejemplo, cuando tú quieres hacerte un pollito justo, que quieres cocinar distinto y ponerle como más sabor y ponerlo a las brasas, puedes hacer distintos tipos de nudos. Ok. Ok. Lo que vamos a hacer hoy es amarrar un pollo. Ok. Fuerte. Ahí te va. Voy a traer nuestras herramientas, ¿eh? ¿Qué pasa el pollo? ¿Este es el catering del día de hoy? Esto es nuestra comida del día. Y yo vengo cruda, ¿eh? O sea, yo vengo cruda diciendo que esto puede... Como decía yo, me gusta el pollo, pero este pollo no. Así, o sea, se le ve súper escuesito. Aparte está como mutilada, ¿no? Sí, como que la agarraron muy gacho. O sea, esta sí la agarraron medio mala, mi pobre polla. Esa es la hoja, que me mutilen el pollo. Esa es la alita. ¡Ay, se cayó! ¿Qué, güey? Ya la desmadraste. Está manta. Bueno, podemos utilizar... Acá hay patitas. Esa me gustaba comérmelas de chiquito, así. ¿Te gusta la pata? Sí. ¡Neta, me lo juro! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Bueno, la pata de pollo que está allá. No, no me gusta comerme patas. Pero fíjate que una vez me comió la pata de mi pollo y... Y fue como de... ¡Oh, show stay! Mi pollo estaba abierto de patas. Y mientras rellenaba mi pollo, le comenzó a comer su patita. Y se me hizo sexy. Bueno, yo respeto mucho las prácticas de cada quien. A mí no se me antoja comerme. Bueno, no sé, mira, ¿para qué te digo? Puede ser que sí. Primero, vamos a ver un video de cómo chingados hacer un amarré. Porque creo que ni tú ni yo sabemos, evidentemente, cómo hacerlo. ¿No? Vamos a ver ahí. ¡Uy, güey! Güey, huele bien gacho. No huele tan fuerte. Güey, huele súper fuerte. ¡Ay, no le estás oliendo! En el COVID. Ay, pa' mira. Mira, pa' empezar, este es un mecate. Este es un mecate donde se cuelga la ropa. Pero es lo que hay. Ustedes no utilizan un mecate porque van a lastimar, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, ¿no? No necesitamos tanto para amarrar un mini pollo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Porque según yo hay como tipos de amarre. Vamos a ver a quién nos sale mejor el amarrado de pollo. ¿De qué sencillo? De que el sencillo, que es ahí. Básico. Muy básico. Ok. Güey, a mí no me salió. A ver, ¿cómo? Esa por tan... ¡Pierre! Ok, vas ganando, ya. Sí, sí, ya. Chingada madre. Casi, 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 casi. Así, así, así. Así, así, así. Ay, ya, 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 ya. Ok, ya, ok. ¿Se ve más bonito el tuyo? Nudo básico. Nudo básico. Este es como para que si vas a meter mano, así, así. Ajá. Este no lastima. Ok. Entonces, esta cosa no lastima. Te salió muy bonito tu nudo. Es que soy homosexual. Ay, maldita. ¿Y yo por qué? Yo soy lesbiana. Me debería salir también. Ay, corten, corten. ¿Qué rayos fue eso? Siguiente. Hay mucho nudo. Es que este está padre. Pero para eso vamos a amarrar al pollo. Ok. ¿Estás listo? Está bien. ¿Qué quieres amarrar tú? O sea, puedes escoger. ¿Hay patitas? A la madre. ¿Hay alitas? ¿O hay literalmente manitas? ¿Qué quiero amarrar el torso? Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente y de tu cuerpo. ¿O una pata? No, agarra esta y yo agarro esto, el guacal así. Déjame ir por una cosa para amarrar. A ver, entonces tú te quedas con la pechuga y yo voy a agarrar las piernas. Va. Ahí va. Güey, está. Uy, le salió algo. Paco, le salió algo de adentro, güey. Pues no que te gustaba el caldo de pollo. Soporta. Pollo, me gustas tú, pero esto no me gusta. Güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jugu. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no quiero voltearlo. Ya, es sangre. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Podemos continuar? Ok. Esto está muy difícil, güey. ¿Aló? ¡Pinche Paco! Güey, no creo que no. Paco, ¿qué es eso? Yo ni siquiera empecé, güey. ¿Tú lo empezaste? No, se me quedé aquí. ¿Qué hiciste? No, a ver, suéltalo. Eso no está amarrado. Es que se despeinó mi macabre. Me cagas. No, hay que volver a intentarlo. Primero intento, no nos salió. No. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? ¿Quieres saber cómo se siente? Una almeja. Ajá, ¿una almeja? Sí, sí. Va, cierra tus ojos. Ok, y lo vas a sentir aquí abajo, ¿ok? Ahí te va. Te voy a enseñar. Ay, papá, ya les he la hallado. No, 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 no. ¿Sentiste? A ver, déjame ver. No, sí se siente así. Sin el hueso. El hueso no. Pero esto. Esto de aquí abajito. Podemos continuar. Vamos a intentarlo de nuevo porque no nos salió. Tú ya tienes las alitas. Yo voy a levantar mis patitas así, mira. Creo que así funcionan más. Ok. Con este guacal que me ayude. Ok, vamos a ver. Ahí están las patitas listas. Es nuestro segundo intento. Ay, entendí. Ah, es que lo metió. No, ya lo perdí. Es que está muy largo el cable. Ay, no. ¿Cómo lo metió? A mí sí me quedó. A mí casi. Es que tengo extras. No te mueras las manos, güey. Mira, ¿sabes qué? Están muy chiquitas las patas. Sí, es que no tienen gran apertura. Entonces, pero sí quedó, güey. Aquí está. Este es el amarre. A mi cámara. A mi cámara. Así quedó. Sí te quedó. Pero todavía no se acaba, güey. Ah. Pues es que le están dando más vueltas por aquí en medio. Ahí está. A mí, ¿por qué me sobró esto? No, es que le faltaba un... ¿Ves? Sí te faltaba. Y las puertas así. Y las puertas de las manos de nuestra pareja. De la madre puedes hacerlo. ¿Cómo te quedó? Yo considero que sí me quedó. ¿Aquí estoy? Sí te quedó, maldita sea. Sí me quedó. Sí sabes amarrar el pollo. Se ve raro porque es un pollo. Es que es un pollo muy chiquito. Ok, y el mío... Es que el mío me le sobró mucha cuerda. Ahí está. Tus alitas. Sí te quedó. Sí te quedó. A ver, tiene que verse el nudo del medio. Ahí está. Aquí está. Ahí está el nudo del medio. Y acá está con el que jalas. Ya te sientes experta, ¿no? Yo ya sé amarrar pollos. Yo... Pues miren, aquí está el mío. Creo que no me quedó tan bien. Es que tienes mucho pollo. Es que tengo mucho pollo. O sea, ¿qué es esto? Pero siento que te falló el nudo de ahí. Es que no, o sea, es que la verdad... Como que es por fuera. No, aquí está adentro. Mira, aquí está. Nada más que se me acabaron. Se me sobró un poco. Acá está, mira. Aquí está, aquí está. Ah, yo sí te quedó. ¿Ya viste? Sí me quedó. ¿A ti sí te salió? Sí. A mí no me salió. Ya podemos quitar el pollo de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Hagamos uno más. Va. Para que tengas... Vamos a hacer el de... Tú vas a dar cuenta que el palo de escoba es... La cabecera. Ah. ¿No? Entonces, tú vas a agarrar a tu pollo de aquí. Así. ¿Cuánto es malita? Y fruta. Tú como si te fuera a agarrar así. Ahí es como lo vas a agarrar. Ok. Ok. Vamos a poner a nuestro palo de escoba aquí. Ok. Y ahí tenemos que agarrar a nuestros pollos. Ok. No lo pensé bien. Este se ve más difícil, ¿eh? No, así no va. Que sí es. Que no. Sí. Subimos. Chingada madre, güey. No me está saliendo ni uno. No manches, Paco. Sí, está idéntico. ¿Es una cruz? Sí, es una cruz. Oye, yo me voy a dedicar a esto, ¿eh? Sí está... O sea, yo siempre pierdo todo lo que me invitan a jugar y esta vez estoy sorprendido de que te estoy humillando. Me estás humillando durísimo, güey. No me sabes... A ver, a ver. A ver, sí, muy chingón. Va. A ver. Quita tu pollo. A ver, amárrame. ¿A ti? Ajá. Ay, se nos cae el palo. Jálale, jálale, tú puedes. Tenías que pasarlo por el mes. ¿Qué tú haciendo? Y luego por acá. Ajá, exacto, exacto, exacto. Y luego por acá. Ajá. Ajá. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Acá está! Aquí quedó. Sí quedó. Ya quedó. Muy bien, se acabó el video. Ya sí, la vieja. ¡Abo! Estoy soltera y se llama rar pollos. Oye, a ver, ¿te gustó la práctica? Sí me gustó mucho la práctica, me encanta ganar. Estúpida. Hay un tipo de atadura que me gustó, que es para atar los... La berenjena y la almeja, güey. O sea, el punto es que se presionen las zonas divertidas del pollo. Donde suelta el jugo, pues. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué se llama? Matanagua. Esa es la matanagua. El nudo matanagua te agarra la mazacuata. La berenjena. La berenjena. El... Quiero. Y aparte, pues, te pueden colgar y pueden hacer un chingo de cosas, güey. O sea, de verdad está padre la práctiquita. Si a usted le gusta, si a usted se le antoja, si así, pues ya tiene una nueva opción para cocinar. Me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Ay, qué bueno. Oigan, cosas importantes. Hay cinco puntos. Comunicación. Sí. Quiere ser como muy importante hablar con tu pareja, güey. De que me está doliendo, le sueltas. Dos. No drogan de alcohol. No drogan de alcohol. Porque si lo haces bajo el efecto, imagínate que estás bien peda, güey. Te lastimas. Te lastimas o te cercenas ahí en la negociación. Ay, no, no, no. Eso está padre. Y no es por tijeras de lesbianas. O sea, no, es tijeras. Por si necesitas soltar lo que se hace. Exacto. Por si necesitas soltar el nudo para que no vaya a pasar nada. Luego. No voy a estrofóbicos. Sí. Sí, porque te puede causar estrés estar así. Porque estos están sencillos. Pero hay unos, güey, donde literalmente es cuerpo, o sea, pecho, te presiona aquí. O sea, sí está. O sea, piénsele, pues. Luego hay otro que es. Palabra clave. ¿Cuál sería tu palabra clave? No sé. Tienes que pensar una palabra. Auxilio. No. Te pudiera decir una palabra que no tiene que ser como tan obvia, sino, por ejemplo, en mi caso podría decir pepino. Pepino, pepino, pepino. Apaya. Si hay dolor, se para. Y si no te gusta, no es no. ¿Tú me preparada con tu presentación? Yo voy siempre, siempre con la investigación para que las señoritas, señoritos y señorites, pues le van a entrar a la practicación por lo que siempre. Paquito, qué bonito haberte tenido aquí en esta cocina descarada. Gracias. Me divertí mucho, la verdad, amarrar el pollo. ¿Te gustó amarrar la alita? Ya quiero amarrar otro tipo de pollo. Oigan, pues muchas gracias, de verdad. Qué bonito haber estado aquí en esta cocina descarada. Si usted quiere ver Otra Cocina con Paquito, pues díganme qué quieren ver, porque nos puede explicar muchas cosas. Vamos a hacer cosas muy diferentes. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Oigan, no se les olvide, sigan, por favor, a Paco en todas sus redes sociales. Vayan a ver nuestro video que hicimos en mi canal. Hicimos un gran video donde yo vi gerenjenas. Que no quería ver, pero se vieron. Y ya. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar muy mal, pero cuídense bien. Nos vemos en el siguiente video descarados oficiales. Bye, tontas. Mamá, eso. No. 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 No.